Este es un ejemplo de cómo ir construyendo el desarrollo de un personaje. ¿Quieres cerrar la boca? Y este es un ejemplo de cómo definir dicho desarrollo. Me encajé en ningún lado, ni en el ejército. Mi fe se centra en la gente, supongo, individuos. Y me alegra decir que en su mayoría no me han decepcionado. Y por eso tampoco los decepcionaré. En cambio, este es un ejemplo de cómo destruir a tu personaje. Este mundo no te deja ser bueno. No. Hay cierto paralelismo y similitud que tienen el Capitán América del UCM y el Superman del DCU. Pero hay cierto contraste que provoca que este personaje funcione y este no. Zack Snyder fue director de Man of Steel y Batman v Superman. Como lo dije en este video, Man of Steel está buena para lo que presenta, que es a Superman. En cambio, Batman v Superman, me ahorro mis comentarios, pero si algo hace esta película es destruir a este personaje. Algo que hizo Snyder y que es el contraste de estos dos personajes es que Snyder cambia al personaje, mientras que los hermanos Russo, en la segunda película del Capitán América, cambian al mundo, no al personaje. Man of Steel nos presentó a un Superman diferente, uno bastante diferente al Superman tradicional de los cómics. Y está bien, es una adaptación, para eso son las adaptaciones. Pero el problema que arrastró este Superman durante toda su estancia en el DCU fue no conectar con el público. Durante toda su película, se la pasó buscando su camino y encontrándose en este nuevo mundo polémico, en donde la vida, la sociedad, la presión, todo, constantemente te está aplastando para que seas algo o alguien, y más en su caso, porque no se sentía perteneciente al mundo debido a que era diferente. Pero la resolución de esta película, y su participación en la segunda película de este universo, fue lo que condenó lo que se supone que tiene que ser y lo que tiene que representar Superman. Se entiende que este Superman se encuentra pesimista o frustrado por soportar las decisiones que supuestamente conlleva ser Superman en un enfoque realista. Se nota como buscan la forma correcta de llevar a Superman al mundo de hoy en día, pero falla en ese intento porque se siente un personaje totalmente vacío debido a que el error que tiene este Superman, es solo interesarse por la humanidad cuando la trama lo requiere o cuando la afecta personalmente. Y es algo en lo que también falla la escritura del Capitán América, porque primero dice esto, No quiero aniquilar a nadie. Odio a los abusivos. Sean de donde sean. Y luego anda haciendo cosas como estas. Pero la resolución de esto y esto, marcan la diferencia de ambos personajes. El paralelismo que tienen estos dos es que ambos sienten que no pertenecen ahí. Superman siente que no pertenece a ese mundo, mientras que el Cap siente que no pertenece a ese tiempo. Pero mientras que una película se preocupa por que entiendas a este personaje, la otra no lo hace. Y más entendemos esto por la resolución del tercer acto en Man of Steel. Al final, cuando se tiene que enfrentar a una elección, Superman nunca se puso a idear cómo detener a Soth. Solo se atuvo a las consecuencias de querer lidiar con alguien quien viva aferrado a su ideología, porque claro, no puedes cambiar a las personas que no quieren ser cambiadas, pero él nunca compartió una ideología. Su padre le dice esto. Queríamos que supieras lo que es ser humano primero. Para que un día, cuando fuera el momento, pudieras ser el puente entre dos civilizaciones. Pero nunca se entiende qué es lo que lo hace humano. En cambio, el UCM convirtió al Capitán América en lo que Superman tenía que ser. Un ideal al cual aspirar. En los tiempos polémicos de hoy en día, envía el mensaje tradicional de lo que es ser un héroe. Desde la primera película, vemos cómo retoman en su desarrollo lo que Sam Raimi reinventó con los superhéroes en el cine con su película de Spider-Man. Identificarse con el personaje. Siendo un joven con problemas e inseguridades, el cual quiere demostrar que vale algo poniendo frente su carácter moral único con su coraje, su voluntad y su sacrificio. Sin embargo, como lo demostró esta película y toda la trilogía, el héroe no se vuelve grande por su poder, sino por su humanidad. Steve no nació con poder, pero sabía lo cruel que era el mundo. Sabía que se sentía que seas rechazado por el propio mundo por no cumplir un estandarte. Y dirás, bueno, es que personajes como el Capitán o Spider-Man son fáciles de conectar con ellos porque son tipos nobles y puros. Pues... No estoy de acuerdo, ya que el héroe más frío y oscuro también aplica esto en las dos mejores adaptaciones que tiene en el cine. Las circunstancias y cualidades del personaje conectan con el público. Steve, durante sus descansos, va al museo para sentirse más cerca de su vida pasada o de sus antiguos amigos. Visita a Peggy para hablar de la vida nueva. Le gusta hacer ejercicio, le gusta dibujar. Menciona que le encanta el internet. Se vio la de Rocky. Hay muchas cosas por las cuales puedes identificarte con este personaje, demostrando que lo que lo hace especial no es su poder o el suero. Un héroe, igual que tú. Eres un experimento de laboratorio, Rogers. Lo que te hace especial y fuerte vino de una botella. Sino... Su humanidad. Pase lo que pase mañana, prométame algo. Que seguirá siendo usted. No un soldado perfecto. Sino... Un buen... Hombre. El Superman del DCU es lo que no entiende. No es solo un hombre de acero. También es un hombre. ¿Y qué es lo que le gusta hacer? Pues... Coger, supongo. No lo culpo, es Amy Adams. Pero no sabemos qué le gusta hacer. ¿Qué es lo que lo hace sentir humano? ¿Cuál es la conexión que tiene con Lois? Ah sí, solo es su novia porque así pasan los cómics, ¿no? ¿Por qué le importa detener a Soth? ¿Por qué trata de ser un héroe? ¿Por qué sacrifica su vida? El punto es... Si no muestras las circunstancias y cualidades del personaje, este... No importa. En Capitán América y el Soldado del Invierno, Sam le dice esto al Cap. El Capitán se convirtió en un héroe porque él lo eligió y fue lo que el mundo necesitaba. Bucky se convirtió en un monstruo porque fue lo que el mundo lo convirtió. A pesar de carecer de sus cualidades mentales estables, una vez que el Capitán evitó el ataque de Hydra y salvó a miles de millones de personas, prefirió morir a ver en lo que se convirtió su mejor amigo. Eres mi misión. Eres mi misión. Terminé entonces. Yo siempre estaré a tu lado. No porque no le importara, sino porque ya no dependía de él la decisión de Bucky. La resolución de esto hace que Superman posteriormente no se tome en serio como personaje porque al dejar morir a decenas o incluso miles de personas, al final mata a su adversario por salvar a 4. Lo que provoca que esto... Este mundo no te deja ser bueno. ...contraste con lo que salvó en un principio o con lo que se suponía que había aprendido. Lo que provoca que esto... No tenga ningún impacto. Algo que hizo Snyder y que es el contraste de estos dos personajes es que Snyder cambia al personaje mientras que los hermanos Russo cambian al mundo, no al personaje. Esto es lo que plantea esta película y varias de las mejores películas de superhéroes. ¿Cómo cambiar al mundo si tú mismo no puedes cambiar a las personas? ¿Cómo inspirar al mundo si el mundo es supuestamente cruel y realista? Pues... Siendo el ejemplo para marcar la diferencia. Sé que pido mucho, pero el precio de la libertad es alto. Siempre lo he sido. Estoy dispuesto a pagar el precio. Si debo pelear solo que así sea... Pero apuesto a que habrá más. Mucha gente se queja del nuevo Superman diciendo que este... Eso... Fue mejor. Y si es cierto eso... ¿Por qué no funcionó? Porque el peor error que tuvo este Superman... El peor error que tuvo Zack Snyder... Fue bajar a Superman a nuestro nivel. Algo que entendieron con el Capitán América del UCM... Es que en lugar de rebajarlo a nuestro nivel... Está escrito para inspirarnos a llegar al suyo. ¡Suscríbete al canal! Espíritu al canal! ¡Suscríbete al canal!